Ok, el primer ejercicio que tenemos acá se llama alert on click tenemos que hacer una alerta luego de que cliqueamos un botón en este caso para el javascript fíjense que estamos usando el objeto window agregándole una propiedad llamada myclickfunction que le estamos asignando una función llamada myclickfunction que hace una alerta que le muestra este mensaje al usuario si nosotros vamos al html de esto vamos a ver que en el html tengo un botón que dice click me y otro que dice don't click me si nosotros hacemos el build de nuestro código y le damos al botón de click me vemos que se despliega una alerta pero en don't click me no pasa nada tenemos que hacer que el de don't click me sea exactamente igual al de click me para eso lo que vamos a hacer es copiar este propiedad on click este atributo on click que le estamos pasando a nuestro botón y vamos a colocárselo también al segundo botón ejecutamos nuestro código y ahora vamos a darle click y fíjense que ya aparece correctamente nuestra alerta una vez le damos click a ese otro botón perfecto eso es todo en este caso ya podemos con esto pasar al siguiente ejercicio super fácil simplemente implementar el atributo on click que tienen los elementos de html si nosotros le colocamos on click se va a ejecutar una función en particular cuando nosotros le demos click por eso se llama on click perfecto entonces vamos al siguiente ok 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 ¡Gracias!